Cuba Información Si usted es ciudadano de Estados Unidos y desea vivir en Cuba, el gobierno de su país lo trata peor que a un nazi. Es la conclusión que se puede extraer después de hacerse público que decenas de criminales de guerra nazis, incluso guardias de las SS siguieron cobrando el Seguro Social de Estados Unidos a pesar de haber sido expulsados del país. Algo que Washington hoy no permite a los emigrados cubanos que, habiendo trabajado en Estados Unidos, deciden volver a residir en la isla, es una de las innumerables contradicciones éticas de las leyes de bloqueo a Cuba a las que la prensa no presta atención alguna. Entre los nazis que cobraron prestaciones de Estados Unidos, había soldados que custodiaron campos de concentración donde se exterminó a millones de personas, un científico que usó esclavos para las investigaciones del Tercer Reich y hasta un colaborador nazi que coordinó el arresto y ejecución de miles de judíos en Polonia. Curioso, porque hoy es Israel, el Estado que ha hecho doctrina de la casa de oficiales nazis por todo el mundo, el único gobierno que apoya a Estados Unidos en Naciones Unidas en sus políticas más contestadas. Hace unos días, la comunidad internacional en pleno, 188 votos, votaba en contra del bloqueo a Cuba frente a dos votos solitarios, los de Estados Unidos e Israel. Es un apoyo recíproco en la defensa de sus respectivas políticas genocidas, porque Estados Unidos, igual que en su día hiciera indefensa de la Sudáfrica racista, es el tapón a cualquier medida del Consejo de Seguridad de la ONU que ponga freno a la política de terror del Estado de Israel contra el indefenso pueblo palestino. ¡Gracias!